Benzi, servicios integrales, juntos por el bienestar de las personas. Presenta Hola, ¿qué tal? Soy Aymara García y esto es NotiMed, noticias diarias de salud para el médico de hoy. Las estatinas pueden salvar vidas. En una publicación de Llama Network Open, los investigadores de Mayo Clinic identificaron las tendencias en el uso de estatinas en los Estados Unidos para la prevención secundaria de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Examinaron los registros de casi 300.000 adultos que tuvieron un evento de enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular isquémico o enfermedad arterial periférica entre 2007 y 2016. Los investigadores notaron una variación sustancial entre el diagnóstico y la probabilidad de recibir estatinas después del evento. Mientras que el 80,9% de los pacientes con enfermedad coronaria recibieron estatinas, solo el 65,8% de los pacientes con accidente cerebrovascular o ataque isquémico transitorio recibieron el fármaco y un escaso 35,7% de las personas con enfermedad arterial periférica se les prescribieron estatinas. La intolerancia a las estatinas solo se observó en un 4 a 5% de los casos, lo que significa que hasta el 35% no recibieron el tratamiento de acuerdo con las pautas recomendadas. Además, hubo disparidades inesperadas no relacionadas con el diagnóstico. Las personas de 65 a 75 años tenían mayor probabilidad de recibir estatinas, mientras que las mujeres tenían menos probabilidades que los hombres. Los resultados clínicos indicaron que el riesgo de sufrir un evento cardíaco adverso importante dentro de un año del evento inicial disminuyó del 8,9% en 2007 al 6,5% en 2016. Esto se correspondía principalmente al aumento en el uso y la intensidad de las estatinas. Esto fue Notimet. Nos vemos en la próxima emisión con otra noticia de salud para el médico de hoy. PENSI, Servicios Integrales, Juntos por el Bienestar de las Personas, presentó